¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Nos mandó México! ¡Nos México! ¡Bailando en Mare! ¡Oh, México! ¡Bailando en México! ¡Oh, México! ¡Nos de Mare! ¡Nos de Mare! ¡Desde Nuevo Rosita Cahuila! ¡Las mancherías! ¡Las mancherías! ¡Las mancherías! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Las mancherías! ¡Las mancherías! ¡Oh, México! ¡Oh, México! ¡Las mancherías! ¡Las mancherías! Otra noche de cumbia Otra noche de que ella Otra noche de racones ¡En la torna de manella! ¡Y mi mente se manda! ¡Hay agua en la torna! ¡Las mancherías! ¡Las mancherías! ¡Se domina la cena! ¡Oh, México! ¡Bailando en México! ¡Oh, México! ¡También bailaré! ¡Oh, México! ¡Bailando en México! ¡Oh, México! ¡No te olvidaré! ¡M theatre! ¡Oh, México! ¡Y mi mente se manda! ¡Oh, México! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! Bailando en México Oh, México No te olvidaré Man, that's low Hey, 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 hey No te pregunté Repetándole a nai Repetándole a nai Quiar nai Repetándole a nai Amaya estákla así Amaya estákla así Amaya estákla la nai ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!